Buenos días a todo el público Aquí pues Ya arreglando esta Laura Esta la virus Esta Buena muchacha El dia de hoy pues Como se llama Yo le preste El El sanolón a Roma Y el viejo que estaba allí Porque obviamente Siempre esta la amistad Pues en ese sentido No me cobra nada por la clase O sea que me lo presta Te lo presta nomas sin cobrar Ajá en eso nos abramos Entonces Ya se empiezan los preparativos Ustedes vienen ya la despertada Pues gracias a Dios Ya no hubo ningún problema Pues creo que A la fecha de ahorita pues creo que Ya problemas Ya no hay Ya no hay pues ya hay pues Pero digamos Que ya son pocos No o sea Por el día de hoy pues dejar los problemas Por un lado Ya mañana hubo los problemas Pues ahí estamos ahí Pero por el día de hoy No quiero tener problemas con nadie Pues Simplemente quiero pues de que 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 el pello de la nena Se salga bien pues Y Yo tengo que ir a traer unas cosas Tengo que ir a traer los pasteles No Digamos Van a venir a dorar Entonces No voy a estar aquí O voy a ir por Once y media A regreso Tengo que traerlos A tus padres Entonces Prácticamente Por eso te dije yo Que la hora trajera a ella Y a ti Y ahora te voy a ir A ver los labios Para el modo de que Que nos ayuden A poner las mesas A ordenar Y para poder terminar rápido Y para poder terminar rápido Hay que Digamos Allá en el cuarto Están ya Digamos Una sorpresa Están todas las aguas Que ya compré Entonces Tal vez hace favor Cuando venga Maiko Va a venir Otro muchacho Transversal Para que los vayan A pegar allá Y los pongan acá Laura Vos no tenés Un perro de punto Como con él Un baño grande Ahí está mi mamá Allá Ahí está La Muy grande la escoba Decís Ahí se va a salir el agua Ajá No me importa O no Ya está Allá Ya miren Allá Ya casi Ya quedó limpio Ahí de ese lado Eso lo faltaría aquí Un aire Un aire Que puedo poner Va a acercarnos Y tengo otro Tango O sea no son muchas ¿Cuántas aguas? ¿Cuántas aguas allá? ¿Cómo 120 aguas allá? ¿Cómo 120 aguas allá? Como 10 chajas allá No, 5 Bueno, si son 5 No son 100 Y algo No, 24 aguas Tienen la cámara Vale, como 120 Te dije Vale Si caben Si caben Si querés Nosotros estamos Vamos De que hay que conseguirse Hielo también Tal vez La llena De la sentada Para nos cuesta A ver Y lo voy a llamar a tu tía ¿Cuántas aguas allá lo querés? ¿Cuántas son las 10 bolsas de hielo? No sé 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 Pero que se le eche Unas 15 Mejor Este un poquito pesado Porque no se te da mucho hielo No se te da mucho hielo Si lo se da mucho hielo Si lo se da mucho hielo Si ¿Qué? ¿Qué dice? Le echamos al hielo Para que no se usaba rápido Así está diciendo A ver ¿Qué sabe usted? Mucha ¿Cuánto era la bolsa de hielo? ¿Qué tal? Te lo voy a dos que te están Por ahí No sé ¿Qué tal? ¿Tú? Que le dijo a una muchacha Que no viene a trabajar? ¿Por qué? ¿Cómo que te dejo? Así digo Yo le dije Mira Le dije Yo Estamos ahí Estás Iban a grabar Y me dijo Mi esposo No pagaba Para eso No me lo iba a pagar Porque tiene más Por gusto Yo era ya de Valde Me regalaba trabajar Me dijo Así No Yo le dije No Yo me comprometo Le dije Yo No quiso Así No quiso Ahí Ya lo conocen No Ya Ya Pero Ah Sí Le cuento No Pero vamos a otro día Hablando de ese tema O sea No te voy a seguir No No ¿Cómo se mira el teléfono? No se mira Mira claro ¿Se mira bien? Pónde está la boca Para esa Va Entonces Vamos a pausar un ratito Y ahí continúa La vida Bueno Ahí está limpiando mi mamá ¿Cómo? 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 ¿Y este? No hay ¿Cómo? No Pero ahorita fueron a conseguir más Escobas Sí Y hay que ordenar todo eso ¿Verdad? No No ¿Y solo se va a barrer o se va a lavar el piso también? Aquí solo se va a lavar Allí hay que hacer Sí Porque está todo lleno de tierra Y por lo de las motos va Y lleno de basura Ahí ya trajeron las sillas Las mesas también ya están ahí Ahí hay otra escala más grande Porque así le va a doler la espalda después Sí Y como hay basura de calle Ajá Eso es lo que molesta ahorita en esta Ya viene para lo del adorno Ahí ven Solo ahí de ese lado donde van a poner el adorno Y después se va a arreglar lo demás Hay que sacar esa moto ¿Verdad? Ahorita la voy a sacar Pero yo creo que ¿Qué se va a sacar o no? ¿Qué se va a tener? Esa casa se está sacada de la cinta Ajá Bueno amigas Ahí ya vienen a adornar ya Ahí ya está Ya le están limpiando a mi mamá Ya para que pongan el adorno Buenos días Pasen adelante Ya viene ella A empezar a adornar ya Mucho polvo ¿Verdad? Ya la Ya la Ya la hizo mal el polvo Ya la ¿Cómo queda? Ajá Pero igual Se va a hacer lodo No No Este No hombre mami Yo digo aquí Se va a poner Así Chuco pues Ah pero después de barrer Sí porque así Se va A percutir más Ah viene Michael El tartado Que no se apura El impuntual Si querés Pues yo creo que sí Ahí ya vinieron a empezar a adornar Ya la muchacha Ya trae las cosas Sí porque el adorno Ahí nomás La niña lo quiere Mucho polvo ¿Te bañás vos pues? No No Bueno amigos Ahí ya casi terminan Con mi ayuda Va mamá Con mi ayuda Ya van a terminar Sí Sí Ahí ya casi ya Terminó Allá anda Michael Ya poniendo Las mesas ¿Cómo la pusieron ese día? ¿Qué hubo un cumpleaños? ¿No viste? No No me pero como te digo Cómo estaban pues Así como viste Cómo estaban Así tal vez Pero será que llega hasta allá pues Yo creo que así porque Y no van a ir para allá pues La Lorena Yo dije la Lorena Ella trae allá Los centros de mesa Pasa ya Pasa adelante Bueno pues entonces Así es como Vamos ya No finalizando Pero comenzando Y pues Sigan La agarré distraída Te agarré distraída Estaba pensando en el novio No hay Bueno pues entonces Sigan pendientes ahí A la fiesta De De la Adriánita La agarré distraída